Tengo que decirlo con una palabra, pues alegría, ¿no? Creo que fue un día de alegría para todos, poder lograr después de tantos años volver a conquistar un título, volver a llevar a Valencia a lo más alto ante un gran rival. Un momento inolvidable, ¿no? Además fue un gol que se dediqué, el primer gol que le he dedicado a mi hija, un pase buenísimo de coque al espacio para Carlos, que no sé qué le pasó ese día, tenía el turbo, extra turbo, siempre tiene el turbo, pero ese día tenía extra turbo. Y luego la definición realmente era poner la cabeza, porque venía muy tensa, era la única manera de que el balón pasara ahí entre Riquet y Jasper. Con el pitido final, pues la euforia, la alegría, el sentido de trabajo, de haber cumplido, ¿no? De la emoción, todo. Yo creo que se te pasa todo un poco por la cabeza, ¿no? Los momentos de dificultad también de las que pasamos durante la temporada y el disfrutar con todo el mundo que había ido a Sevilla, el hecho de haber algo histórico para el club después de tanto tiempo. Lo más bonito, estoy seguro que para todos ha sido el festejo posterior, compartiéndolo con la gente allí en el estadio, con nuestras letras de la portería, cantándonos todos ahí en el micrófono y después la fiesta posterior aquí en Valencia con nuestra llegada al aeropuerto, el camino desde la puesta hasta el estadio, todo el mundo en los balcones, todo el mundo en la calle, la calle simplemente a reventar de gente repleta. Sabíamos que de alguna manera se iba a volver a competir y la verdad que no es fácil, ¿no? Cortar dos meses y volver a competir, exige un esfuerzo muy grande. Bueno, he intentado estar lo mejor posible, entrenar de la manera más seria profesional para estar lo mejor posible y volver si cabe aún mejor. Ojalá, pues poco a poco podamos ir volviendo a lo que es la vida normal, siempre dentro de la responsabilidad, el sentido común de todos, porque es la única manera de que esta situación no se vuelva a dar y, bueno, poco a poco vamos a ir recuperando la vida normal. Gracias.